No, las etiquetas no tenemos. A ver, hay que girarla. La ventana aquí. Me levanta así tirando y pasa la pared. Es que la puerta va lateral. Sí, es así como vas. ¿No? Sí. Claro, estos pasan de todo. Yo creo que les he inculcado lo que les he inculcado, pero joder, tío. Están subidas, macho. Tengo a alguien que le venga aquí. Te morí para no vayas muy a fuego. No, ya no voy la poor gente, porque también tendrá una caja dans particularly con Mifiques. Noventud la que fuera durante mucho tiempo. Objeto en el del mes más cuatrim順os. No, no, ni tampoco de parte… No quiero entrar en el налное desigamos de precipicio. ¡Aguanta nos juegos celos grandes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Un duro trail! ¡Va bien bajando! ¡Pues está en la caja! ¡Pues está en la caja! ¡Suscríbete! Vamos a hacer la TC4, la TC5 y ya terminamos entrenamientos y esta tarde ya empezaremos con el semiurbano. Pasan los primeros. En el Ayuntamiento que ponga 200. ¿Estamos niño o vamos? Vamos señores. Vamos, una libertad. Este cantillo es moqueño ahora. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Último montapéu de la TC5 hay una parte para cadete entonces yo digo para cadete si entiendo que los troncos si entiendo que los troncos sonidos 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 ¿Cuál es el del medio? Sí, aquí se lo voy a enganchar un poco más. Bien, voy a hacerlo pero de la mano. ¿Vamos? Sí. Bien, voy a hacerlo. 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 Al principio ¿Esto ya es enlace? Si Yo no quiero sufrir mas Me lo he pasado bien Me lo he pasado bien Te lo juro me lo he pasado No me lo he pasado Que no lo quedo Ya van a tirar hasta una marisa de gato. Mirad la carrera. Segue en la corridor. No me haces. No me haces. A ver, la carrera de la carrera se entrega a la carrera. Hoy hay una carrera de alta carrera. Hoy hay un gran carrera. A ver, el barco se ha convertido en una carrera. No mire el barco. Les sal eles. Un saludo, vamos por la ultima Bueno, vayamos también a la carrera Gracias a Astor, ha sido más o menos la carrera